que tal amigos pues llegando al dojo de sensei mariano vadillo hoy ya me interroma sensei que tal un gusto me da gusto poder llegar aquí recibir que nos recibas ya este listo es algo breve 25 preguntas aproximadamente eso puede sensei ok algo sencillo sensei ok como te encuentras el día de hoy bastante bien muy feliz contento qué es lo mejor de ser sensei son muchas 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 satisfacciones cuando un alumno te llega totalmente novato y de ese avance te da mucho mucho gusto porque ha logrado una persona que tal vez no conocía su capacidad la trato de que llegue al máximo ok este tienes algún hobby sensei hobby fútbol fútbol boxeo que es parte de mi práctica de artes marciales pero el boxeo y ahorita estoy no es un hobby pero lo estoy tomando muy en serio lo que es el jiu jitsu es un arte marcial muy bonita que tengo pues unos siete años de estar practicando ok bueno comentas que tu vives el boxeo chávez o márquez los dos los dos tienen estilos bonitos de boxeo siempre me gustó yo viví la temporada de polo césar chávez y pues este márquez pues me gustó mucho las últimas encuentros fuertes que tuvo con paquiao mi admiración total la entrega de un mexicano en el ring ok bueno ya que estamos con esa pregunta bruce lee o chup marris no yo siempre bruce lee fue mi inspiración en el arte marcial ok karate o kickboxing mira son diferentes las las técnicas y las dos las quiero las amo yo creo que las dos no puedo no puedo decir mi derecha ni izquierda las dos las dos o jiu jitsu la que perdón las dos karate kickboxing o jiu jitsu es que vas encontrándole el gusto al arte marcial cuando yo inicié cuando yo empecé a conocer el jiu jitsu no era una un deporte de mi gusto porque yo estaba acostumbrado a hacer no sé cooperar a la distancia no dejando de pegar no dejar que el contín cante estuviera cerca de mí cuando practique el jiu jitsu y y tu es contacto contacto arriba de ti pues sentí pues pánico bueno no pánico simplemente no me gustó pero un maestro un amigo ángel gómez vino aquí a saludarme me dijo oye porque no hacemos jiu jitsu dijo es que no me gusta pero él me puso una lección de qué es el jiu jitsu cuando empecé a hacer una pequeña práctica de combate con él en menos de 30 segundos él me sometió menos de 10 segundos para el 30 10 segundos me sometió entonces yo dije no pues tengo que aprender esto porque no solamente es karate y qué tal si me encuentro en el piso si me agarren de la mano como él me hizo y me meto una llave no tuve que aprenderlo con lo sé mínimo para defenderme de él y entonces ahorita yo estoy practicando en el grupo tu aprueba 10 el jiu jitsu y tengo ya 7 años haciéndolo afortunadamente sí oye algo importante cuántos años de práctica en el arte marcial bueno centrar los 12 años serían que 46 47 tengo 56 44 años 44 años wow toda una vida sensei sí más tres siglos de 12 24 36 no ya es una vida gracias a dios algo que me gusta bueno entonces qué estilos de arte marcial prácticas últimamente mira sin mezclarlos y respetando lo que es cada técnica pues lo que llaman karate contemporáneo kickboxing el boxeo jiu jitsu y estoy ahorita capacitándome en el karate tradicional con la yapa en karate bien sensei qué música escucha sensei todo de todo algún género que te llame es el rock de los sesenta setentas wow algo como clásico melódico no me gusta más esa música esa música muy bien en ese tiempo la radio la pantera y ahorita es el radio universal escuchando a los míticos wow ok perfecto sensei oye que te hace enojar pues son muchas cosas mejor me las reservo jajajaja pero si hay algo que te haga enojar bastante pues mira que la traición cuando le das la mano que te muerda como dicen le das la mano se toman el pie y el abuso el abuso de la persona cuando tú te acercas con toda la confianza te brindas porque yo me sé brindar como como amistad como amigo pero cuando te dan la puñalada por la espalda es cuando dices nombre y guardo mucho yo la verdad si ahí puedo decir que soy recurso en eso si me la das si me haces eso yo prácticamente ya no te voy a dar la mano ni verte tengo muchos amigos conocidos y si tengo tal vez contados las personas que me han traicionado oye sensei que grado en karate contemporáneo séptimo dan afortunadamente séptimo dan y ese séptimo dan me lo otorgó me lo entregó si me gradué afortunadamente todavía con el gran maestro Antonio Márquez López y la verdad es para mi un orgullo yo creo que hasta ahí me quedaría estacionado con el séptimo dan y tengo el grado de tercer dan en lo que es el kit boxing me lo entregó el grado del profesor Enrique Flores y estoy ahorita te vuelvo a decir capacitando con la llama también este tengo el grado de cinta azul en lo que es el Jiu Jitsu todos usan eso bien oye sensei nos comentabas que te hace enojar me gustaría saber que te hace feliz que te pones de buenas de buenas de ir a mi familia y de ahí para acá vámonos ellos son el motor de mi vida y este y de ahí tengo que salir para acá y más contento todavía ok si fueras superhéroe quien serías superhéroe en este humano Bruce Lee este de la barbel sería yo creo que son muchos son varios yo creo que nací enamorado y eso por eso también son el arte marcial con Kato de la Pispón Verde que también es este si 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 algo de si muy bien sensei cual ha sido el mayor reto en tu vida pues llegar a este es que es un solo una palabra un poquito difícil porque me pongo metas y pues ahorita mi meta es este si es en el arte marcial lo que es en el en mi trabajo es graduarme como cinta negra de la Yapan me siento apoyado por ellos porque le dan un un respaldo más a mi documento y pues yo estoy conociendo un el carácter tradicional de lo que nunca había hecho yo yo tenía un desconocimiento total de ese de esa rama de esa rama y estoy muy contento en estarlo practicando hay algo que te haga falta por hacer bien mencionaste creo que aquí entra eso lo que viene exactamente lo que te decía seguir tratando de trabajar a mi máxima capacidad del el carácter tradicional y yo tengo muchos niños que están confiando en mí y están ahorita en la etapa también de no de cambio no quiero cambiar mi estilo de karate lo sigo haciendo estoy agregando catas al programa para darle mayor solidez a la base de los niños que están haciendo conmigo karate bien admiras a alguien sensei son muchas personas en diferentes ramas no las quisiera mencionar pero si tengo muchas muchas de ellas digo si hablo de familiares hablo de mi padre porque él fue la el que también fue el que me metió a lo que es el deporte de contacto él en su época de joven fue boxeador no llegó a una etapa grande pero fue un boxeador que estuvo peleando a nivel profesional también bien sensei oye sensei si tuvieras un superpoder y pudieras cambiar algo que cambiarías y con lo menos sabes que la violencia lo que la pudiera yo quitar la violencia que existe ahorita en nuestro país en el mundo quitarla ya la violencia se ha vuelto muy agresiva muy muy loca muy loca ya no es más osea yo quitaría la violencia para que describirla es muy fuerte si pudieras viajar en el tiempo a que momento regresarías híjole no me gusta mucho la la edad de este de los romanos de los celtas todo eso la edad de los pues en la época de los romanos que personaje serías espartano espartaco un líder es que son varios líderes en esa época de conquista de los romanos muchos Aníbal me acuerdo Aníbal fue el primero luego pues el último que me gusta es Espartaco ok sensei ¿te gusta alguna serie de TV? varias ¿y cuál es tu favorita? estoy bien ya me metí varias la que estoy terminando es Esbord ya voy en la temporada 10 oye sensei descríbete en tres palabras Mariano Vadillo Hernández nada más Novadillo Hernández perfecto sensei nada más pues sensei es un gusto para mí poder estar aquí contigo que nos permitas el acceso a tu escuela y este vaya conocerte conocer algo de sensei Mariano Vadillo muchas gracias y de verdad el ex el mayor de los éxitos eres todo un profesional en lo que haces lo que realizas y sin duda muchos te consideramos uno de los grandes muchas gracias pues gracias sensei esta es Lucas gracias